Hola Jason ¿Qué hay Freddy? ¿Estás listo para una batalla de rap? Ja, pues claro Adelante entonces, empieza tú Muy bien, de acuerdo Buenas noches señor Kruger Jason ha llegado como un tiburón Salgo del agua y con todo se acabó A este rapero psicópata no hay nadie que le rete Así que vete si no quieres cruzarte con mi machete ¡Qué machote! Solo asesinabas niña Torretaco Te saco demasiada ventaja hijo de 100 maníacos Ya conociste el dolor con tu padre No seas tan cómico Yo sé causar más daño que un triste estúpido alcohólico Y es lógico que acabe contigo y ni me despeine Si eres la fusión de manos, tijeras, cualidad fader Te quemaron vivo tus vecinos pues te lo merecen A partir de hoy todos tus días serán viernes 13 Un, dos, Freddy va por ti Tres, cuatro, no puedes huir Cinco, seis, vengo del maestría Y seré tu pesadilla en cuanto vayas a dormir Buenas rimas Jason, muy bien hecho Me quito el sombrero No está mal para alguien que pilla su ropa en vertederos Bueno al menos dando miedo no eres un fracaso Aunque es normal que asustes con tu cara dibujada por Picasso Sabes que yo estoy coloco, causo terror y no poco En Jason X se convirtieron en una copia de Robocop Admítelo, das mucha pena, acabaré contigo cuanto antes Con el cañón cerebro tan minúsculo dentro de tu recabeza gigante Todos tus insultos jamás van a hacerme daño Porque tengo las pelotas tan grandes como mi cráneo Siempre caro de modo instantáneo, mejor no me toques Ok, vos reventaré con un stick de hockey Ok, intentas desvencerme, please soy del rey Roy Barnes intentó invitarme y no fue más que un fucking fake Si me caigo me levanto más fuerte, ya lo sabéis Porque no hay quien pueda con el demente de Crystal Lake ¿Quieres venir a por mí? Espera, soy un hiera, soy un máquina Te guardaré así que ven cuando quieras A las caderas de mí, fábrica, piensan en mí Y les hago tirita, toda la gente me espera y respeta Última secuela era solo un desfile de drogas, de set y de cientos de tetas Soy atropia, aterrador, vencedor sin reproches Con este Freddy nadie aguanta cinco noches Te haré lo que le hice a mi mujer, spoiler, está muerta Yo te saqué del infierno y ahora te enviaré de vuelta Madre, ven con mi muerte y tu hija te hizo explotar Veo que en los Kruger no hay mucho espíritu familiar En esta peli de miedo eres el que muere primero Porque te ataco con mano dura y con guante de acero Me está entrando sueño porque tu rap es muy aburrido Pero no me dormiré que si lo hago sueño contigo Hoy yo quiero asesinarte, pero resucitaría Deja de volver con tus películas de porquería Eso es lo que tú querrías, es que acaso tienes miedo Y lo sueñes los dos, yo soy muchísimo más fiero Voy a acabar con tu vida, vamos ven y se valiente Vas a morir ahora mismo, ven para que te reviente Ey, ey, tíos, ¿pero qué coño estáis haciendo? ¿De verdad vais a pelear como si fuerais putos niños pequeños? No lo entiendo Va, cerrad el pico un rato, ¿eh? ¿Queréis? Y dejad que hable el jodido sensei a.k.a. Ghostface Ha llegado el fucking bro, soy el boss, ya lo sé Tú eres Jason, tú eres Freddy, ¿quién soy yo? A saber, tengo mil identidades pero todo eso no importa Solo sé que hago las vidas cortas con mi sed De sangre y estoy orgulloso Soy un asesino armado y peligroso Pero no fardo por ello y aquí estáis vosotros Discutiendo para ver quién es el mejor monstruo Pero por favor, ¿qué tenéis? ¿5 años? No es que el cine de terror esté como para ir haciéndonos daño Paranormal Activity, Insidious, Warren Hemos pasado de moda pero sos da igual, men Nadie nos recuerda, somos estrellas fugaces Y ahora solo somos mascaritas y disfraces Es momento de que hagáis las paces Y colaboraréis para demostrar de lo que somos capaces Los Creepypastas nos han quitado el trono El Slenderman, Jeffy y demás, ahora lo son todos He matado a más gente que una MOA en Call of Duty Y ahora ya nadie me teme desde Scary Movie No me tengas razón, nunca había pensado en eso Salimos en Mortal Kombat, vamos a romper huesos Muy bien dicho compañeros, hoy causaremos temor Demostremos que somos los putos amos del terror A fuente de un pirato de las nubes, el Splashy Vamos a llevar el miedo a una nueva fase Recuperaremos el honor que nos quitaron Asesinando a la población con nuestras propias nubes Para avisar al NF Yo llamaré Michael Bayer Que se vengan todos a sembrar el barrio en las calles Esta noche mucha sangre lloverá nuestro festín Esperamos, porque el terror clásico ha vuelto por Halloween ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!